En el marco del trabajo articulado entre la universidad y la municipalidad, en esta nueva gestión de la redactora, consideramos importantes estos procesos de articulación, de encuentro, que nos invita a seguir pensando en el trabajo hacia la ciudad de Río Cuarto y para la comunidad universitaria. ¿En qué temática se puede estar fortaleciendo esta articulación? Bueno, el observatorio viene realizando toda una actividad en relación a los derechos humanos, en este caso con la cuestión de género y diversidad, que nos invita a esto, a una referente que ahora asume en el observatorio como Rosa, y trabajar también creo que fundamenta todo el tema de vejez, educación sexual integral, diversidad, género, que también es un trabajo que se tiene que llevar adelante en el marco de la comunidad universitaria, en un proceso de articulación con lo que es la Secretaría de Género de la Municipalidad de Río Cuarto. ¿Están pensando en algún proyecto particular para trabajar estos temas? Nosotros venimos desarrollando en el marco de la municipalidad, pero bueno, vamos a poner a disposición esto en el observatorio y la idea es poder hacer un trabajo en conjunto, no solo con la universidad, con el Consejo de Género de la Municipalidad, y también con las distintas organizaciones. El trabajo en conjunto siempre el resultado es colectivo y el hecho de trabajar individualmente, el objetivo no se consigue como en un trabajo mancomunado con las organizaciones. Por último, desde la Secretaría de Género de la Municipalidad, ¿qué proyectos tienen ahora actualmente en marcha? ¿Cómo trabajan? Nosotros venimos desarrollando dentro de lo que es la Secretaría de Género y dos subsecretarias, está la Subsecretaría de las Mujeres con un acompañamiento y un fortalecimiento en la promoción y prevención en lo que hace la violencia por razón de género, y también allí pertenece el área de diversidad de la municipalidad y la Subsecretaría de Niñas y Adolescencia con un trabajo en todo lo que es la vulneración de derechos de infancia y adolescencia. En el caso de la Secretaría tenemos diversos programas que apuntan principalmente a algo que nosotros consideramos fundamental que es la autonomía económica, y allí está el programa de lo que es Trama Emprendedora y el programa de Cultiva Derecho, uno apuntado a todo lo que es la agroecología, el cuidado del ambiente, y el otro con una cuestión del trabajo en red, el trabajo articulado de mujeres y diversidades. Además contamos con un programa de lo que es Integral, que trabajamos con promotores y promotoras dentro de las instituciones educativas y empezamos un trabajo articulado para también trabajarlo con personas de la espacibilidad que asisten a la espacibilidad, como una cuestión que sea transversal a las distintas edades. Y también desarrollamos todo lo que es PROMIT, que es un programa municipal de igualdad de derechos, que es fomentar y trabajar la promoción de lo que es perspectiva de género, educación sexual integral y el sistema de protección de las infancias. Nosotros consideramos que estos programas son el resultado de una demanda que teníamos los diferentes territorios de la ciudad y que van de la mano del trabajo que también vienen desarrollando ambas subsecretarias.